Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, empezamos la clase de hoy con las sevillanas. Vamos, empezaremos por la primera y así acabaremos hasta la cuarta, pero muy despacito. Y por favor, os pido dos cositas. Que olvidéis un poquito lo que habéis aprendido hasta ahora y tener la mente abierta para corregir fallos y vicios que habéis tenido hasta ahora y ya poderlo tener más o menos concretado, ¿vale? Bueno, empezamos por la primera, voy a bajar el móvil y así lo podéis ver, los pies, ¿vale? Primero empezaremos por los pies y ya más adelante haremos los brazos, ¿vale? ¿Vale? Bueno, empezaremos con el pie derecho delante. Sabéis que son cinco paseillos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y de aquí con la derecha daríamos la pasada. Golpe con la derecha y levanto la izquierda. Un, dos, tres, cuatro, derecha delante. Paseillo. Y esta pasa detrás. Ahora iremos hacia la derecha abriendo la derecha que es la de delante. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pasa detrás. Golpe derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Paseillo con la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, aquí vienen las cuatro pasadas. Sabéis que es una con la derecha y una con la izquierda. ¿Vale? Empezaremos derecha golpe. Y cuatro pasos. Uno, dos, tres. Pasa detrás. Con la izquierda. Uno, dos, tres. Pasa detrás. Derecha. Un, dos, tres. Pasa detrás. Un, dos, tres. Pasa detrás para la vuelta. Y la derecha es la que enrolla. ¿Bien? ¿Lo tenéis? Lo hacemos un poquito más a prisa. Y así lo cogeréis mejor. ¿Vale? Venga. Paseillo. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Y último. Y la pasada. Paseillo. Detrás. Abre derecha. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Pasa detrás. Pasa la derecha. Pasillo. Derecha. Derecha. Golpe. Izquierda. Golpe. Derecha. Golpe. Izquierda. Golpe. Derecha. Detrás. Y vuelta. Final. ¿Bien? Bueno, pues esta. Esta es la primera. Espero que la repaséis. Y ya en la siguiente clase pondremos brazos y empezaremos con la segunda, que es un poquito más complicada. Esta es un poquito más fácil. ¿Vale? Bueno, un besito. Vale, practicar. Chao.